¿Cómo ha sido el encierro? ¿Cómo ha sido esta parte? Nadie te preparó para este tiempo. ¿Cómo lo has podido llevar? Fue como... Un frenazo en seco impresionante. ¿Cómo han sido esos momentos? Te ha tocado, me imagino, como parte de la iglesia, hablarle a personas que... Bueno, ¿qué te diré yo a vos? La situación de España. ¿Cómo han sido esos momentos? Pues mira, justo este domingo mi padre predicaba sobre la paz en las reuniones que tenemos online. Mi padre es el pastor de la iglesia. Y habló de que hay tres tipos de paz. Está la paz de estar tranquilo, que estamos en paz aquí, y relajados, que creo que se llama Irene. Esa paz, quiero recordar, espero no destruirle el mensaje a mi padre. Hay otra paz, que es la paz de la guerra, que es cuando no estás en conflicto, que es cuando no estás matándote con alguien o con otro país o con quien sea. Y te puedes matar a los golpes o con la boca, que serían otros 20 pesos, como dirían por ahí. Y luego está el shalom, que es la paz de Dios, que es la paz que sobrepasa el entendimiento. Así es. Que es decir, cómo alguien en medio de una circunstancia como la que estamos está tranquilo. Cómo alguien en medio de una enfermedad puede sonreír, como alguien teniendo problemas familiares. Y eso es el shalom, eso es la paz de Dios. Y pues es lo que predicamos a la gente. La gente está con angustia, está con dudas. Y les invitamos a que abracen la paz de Dios, que es una paz que sobrepasa el entendimiento porque es tener paz en momentos en los que tu alma tendría que estar súper inquieta. Es en los momentos en los que más nervioso deberías estar. Y a mí me parece que es maravilloso. Y creo que esa paz, más que predicarla, la mejor predicación es vivirla. Cuando vives situaciones que te mueven el suelo, tu paz predica de un Dios que es más grande que tú. Y eso es lo que estamos intentando transmitirle a todo el mundo. No solamente a la gente que viene a la comunidad, sino a todo nuestro alrededor. Que esa paz es una paz que no te pueden explicar si no la sientes. Y en estos días que has estado con este trabajo intenso, porque a todos se nos multiplicó el trabajo. Porque en este tiempo estamos sirviendo. Es interesante. Yo digo, bueno, señor, estábamos preocupados por la renta, por el pago, por eso, lo otro. Y tú nos mandas a servir. Nos mandas a servir y nos dices, ocúpese de lo mío, yo me voy a ocupar de lo tuyo. Entonces nos mandas a servir. Y en el caso tuyo, estás recién sacando material nuevo. A mí este parón también me ha venido bien para sacar algunos proyectos que tenía pendientes que por tiempo no los sacas. Vas posponiendo cosas. Y bueno, como tengo el estudio aquí en casa, puedo trabajar. Y me ha venido bien también para pensar cosas, proyectos que tenía en mente, que nunca tienes tiempo. Pues un montón de cosas. Y pues yo lo intento ser muy productivo. Eso sí, que creo que este parón no es de vacaciones. Con un amigo hablaba al principio, creemos que esto es una pretemporada como en el fútbol, ¿no? Creo que tenemos que prepararnos para cuando se abran las puertas ir a cumplir la misión que tenemos. Y yo lo veo así. Entonces, bueno, he estado componiendo, trabajando, grabando. Hoy en día a distancia se puede hacer de todo. Y en eso estamos. Así que, pues, intentando llevar un mensaje de esperanza a través de la música y un mensaje de reconciliación con Dios. Y cuéntame acerca de ese nuevo tema, de todo lo que estás haciendo. Porque me gustaría que la gente que nos está acompañando tanto en Instagram como en el Facebook y en las otras redes sociales también puedan escuchar. Aunque yo sé que tú les has comunicado todo lo que estás haciendo. Pero tal vez hay alguien que dice, yo nunca he escuchado. ¿Cómo voy a escuchar? ¿Qué quiero escuchar? Quique, por favor, cuéntanos. Bueno, Torpe Corazón salió el viernes pasado. Yo creo que acabamos de sacar el vídeo de YouTube hace una hora. Es una canción que yo escribí cuando leí en Jeremías que dice que el corazón es lo más engañoso que todas las cosas. Y me parece que es una afirmación muy fuerte. Porque si nos ponemos a pensar quién es la persona más mentirosa que conoces, todo el mundo pensaría en políticos, pensaría en empresarios. Pero la Biblia dice que el que más te miente es tu propio corazón. Mi propio corazón a mí. El tuyo a ti. Entonces, bueno, quise escribir esta canción en la que reconozco que si Dios no me cambia, las cosas se complican. Porque cuando me parezco más a Dios, mi corazón se tranquiliza. Pero cuando me parezco más a mí, mi corazón me miente. Decía el apóstol Pablo, lo que quiero hacer no lo hago. Y lo que no quiero hacer lo hago. Y así vivimos muchos, sabiendo qué es lo correcto, queriéndolo hacer, pero hay algo en nosotros. Cuando hablamos de corazón, siempre lo aclaro, es la intención, ¿no? El deseo, la voluntad de hacer las cosas. Y muchas veces sabemos lo que es correcto, pero no lo hacemos. Así que, pues esta canción que la tenía parada porque, por razones personales, uno de estos días de cuarentena, mi primo empezó a cantarla. Y yo dije, ah, la voy a sacar. Y mi anime la saqué. Tenía otra que iba a sacar primero, pero saqué esta por el mensaje, ¿no? Escuchemos un poquito de tu canción, Kike, por favor, de lo nuevo. Esto dice algo así. Tengo este torpe corazón que nunca sabe dónde va. Viene y va, viene y va y no sabe dónde. Tengo siempre buena intención, pero al final me sale mal. Bien o mal, bien o mal, ya no sé ni cuál. Y cómo duele, debe tanto fracasar, pero no aprende. Eh, bien, sin ti no puede, solo tú lo puedes cambiar. Quiero vivir, siempre a tu lado, quiero parecerme a ti y nunca más a mí. Quiero vivir, siempre a tu lado y que guíes con tu voz a este torpe corazón. A este torpe corazón.